El presidente surcoreano John Suk-yeol y su homólogo filipino Ferdinand Marcos se comprometieron a reforzar la cooperación marítima entre sus dos países en respuesta a las reivindicaciones de China sobre el mar de China meridional. En particular, acordaron reforzar los vínculos entre sus guardacostas con el fin de consolidar la lucha contra las redes internacionales de organizaciones criminales, el intercambio de información y las misiones de búsqueda y rescate, precisó el dirigente surcoreano. China lleva varios años intentando ampliar su presencia en las disputadas zonas del mar de China meridional, limítrofes con Filipinas y Vietnam. Sin embargo, una sentencia internacional dictaminó que sus reclamos carecen de una base jurídica. Pekín ha construido islas artificiales equipadas con sistemas de misiles y pistas de aterrizaje para aviones de combate, a la vez que ha desplegado barcos que, según Filipinas, acosan a sus embarcaciones e impiden la pesca. En marzo, Corea del Sur expresó su grave preocupación por el reiterado uso de cañones de agua por parte de China contra los barcos filipinos en la zona.